Música Señores llegó la hora que en Uberén sale el barco Llevan casi media hora y el doctor no sale del cuarto Desde el día me he esperado, donde tanto había anhelado Al fin Dios me lo ha otorgado Señores salió el doctor, tiene un poco sudoroso Su hijo nació varón, señor es grandote y muy hermoso Que Dios alumbra el camino de su largo caminar Y que guíe su destino por la luz de la verdad Nació varón, Nació varón Su hijo es un niño hermoso y grandote, señores Nació varón Nació varón Señores, Nació varón Que contento yo me siento, es muy grande la emoción Nació varón Señores, Nació varón Con mi cantar lo demuestro, mi hijo Nació varón Nació varón Señores, Nació varón Hoy yo puedo disfrutar Del fruto de nuestro amor Nació varón Nació varón Señores, Nació varón Héctor Mañón Nació varón Nació varón Nació varón Señores, Nació varón Es muy grande y muy hermoso El Señor me lo bendiga Nació varón Nació varón Señores, Nació varón También bendiga a su madre Por la lucha despedida Nació varón Señores, Nació varón Y su gran dedicación Para traerlo a la vida Nació varón Señores, Nació varón Nació varón Señores, 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 Nació varón Nació varón, señores, nació varón Que trabajara para educarle, dedicarle mi atención Nació varón, señores, nació varón Que crezca con la mente sana y cantando esta canción Nació varón, señores, nació varón Ay, mi escuelita, mi escuelita, yo la quiero con amor, que con amor Nació varón, señores, nació varón Ay, soy el hombre más feliz, digo, nació varón Nació varón, señores, nació varón Nació varón Nació varón, señores, nació varón Gracias. Gracias.